¡Nuevos corredores a diario! ¡De lujo! Soy la siguiente ¡Adiós, niña! Vamos a jugar con los nueve corredores de hoy ¡Sí! Lo siento ¿Dónde está el demoledor? Y Ralph, tiene que demoler el edificio ¡Sigue con el programa! ¡Repáralo, Félix! ¡Puedo repararlo! Ralph, alerta de ficha ¡Ya empezó! ¡Haz algo pronto, Félix! ¡Actúen como si nada! ¡Yo lo reparo! ¡Walph! ¡Walph! ¿Qué? ¡Walph! 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 ¡Chispas y más chispas! ¿Dónde está? ¡Señor Lifwag! ¿Qué sucede, linda? ¡Se descompuso! ¡Puedo repararlo! ¡Puedo repararlo! ¡Qué pena! El juego se volvió loco Como mi tía Lo siento, nena Te doy otra ficha ¿Qué pasará con el juego? Alguien vendrá A revisarlo mañana Pero si no tiene reparación Tal vez sea tiempo De mandar a Ralph Y a Félix A su jubilación Como a mi tía Damas y caballeros Estamos Fuera de servicio ¡Qué fatalidad! Sin Ralph Será nuestro fin ¡Van a desenchufarnos! ¡Alto! ¡Escuchen todos! ¡Cálmense! Ralph Seguramente se durmió Otra vez en el baño De tupper y ya ¿Oyen? ¡Ya regresó! ¡Vaya, es Q-Bert! ¿Te puedo ayudar, vecino? ¿Qué está diciendo, Félix? Espera Mi Q-Bertest Está algo oxidado ¡Ah! Eh, 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 eh ¡G-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-R! ¡G-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E! ¡Sé tudo lo hay! ¡Afé is a toolbox! ¡Oh!